¡Suscríbete! Más abierto lo viene haciendo el 12, los competidores en mitad del codo, con lucha de la vanguardia, 5 al frente, acciona con un cuerpo de ventaja, solo el 6, abierto se viene arrimando el 3, más abierto el 4, gana terreno el 7, los competidores en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes y por dentro el 5, mantiene un cuerpo y medio de ventaja, solo el 6 que insiste, más abierto el 3, por dentro el 12, más abierto cara el 4, desde el fondo lo viene haciendo el 7, faltando ya 250 metros de carrera, el 5 en la vanguardia, acciona con un cuerpo de ventaja, solo el 6, por dentro se filtra y va resueltamente en busca de la vanguardia, la vanguardia, el 12, más abierto el 3 desde el fondo, larga tropezado, viene haciendo el 9, último 120 metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia, 5 pequeños, ventaja solo el 9, que lo empare y pasa a comandar pocos metros, se impone el 9 con apreciable ventaja, solo el 5, la tercera ubicación para el 12, y cruza el disco.